bueno estamos hoy en el barrio doibajo ando con el jíbaro de san germán jíbaro que vamos a hacer vamos a coger un 5k verdad que sí y el señor lo permite si vamos a cogerlo bueno voy al jíbaro voy a que el jíbaro me gana a mí oye ya que estás aquí recuerda suscribirte al canal darle like a este vídeo y el jíbaro necesita que usted se suscriba a este canal y compártelo con sus familiares para llegar a más personas ok vamos arriba jíbaro y 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